Poema Rosa Lírica de Arturo Borja para Laurita Sánchez Prenda sobre tu seno esta rosada rosa, ebria de brisa y ebria de caricia de sol, para que su alma entera se desoje amorosa sobre la roja y virgen flor de tu corazón. Tu hermana primavera cante un aria gloriosa, ensalzando tus quince años en flor, y las hadas en coro celebren la armoniosa, gracia de tu mirada de luz y de fulgor. Que el ideal te guíe por todos tus caminos, el a su vez guiado por tus ojos divinos, y que anide por siempre en tu alma el amor. Para que sea tu vida bella como la rosa, rosada y perfumada que se muere amorosa sobre la roja y virgen flor de tu corazón.